Estamos en el Palacio de las Lágrimas. Se llamaba así porque aquí se despedían los alemanes occidentales de los alemanes orientales, amigos y familiares a los cuales habían venido a visitar. Solamente podían salir de este lugar los de Alemania Occidental, que viajaban hacia otro país, Ausreise für Bürger, es decir, iban al extranjero, Alemania Occidental. Para hacerlo, atravesaban este lugar. En este lugar de control, estaba allí el oficial de la Grenstruppen, es decir, entre el control fronterizo, mostraba el papel de visado, se lo se llama junto con el pasaporte, y entonces en este lugar, absolutamente controlado con espejo para que no pasara inadvertido ningún detalle, empujaba esta puerta, bieterrücken, y al hacerlo, llegaba entonces a la estación Friedrichstrasse en Alemania Occidental. De esta manera había entrado en otro país. El que podía salir era el alemán occidental, el alemán oriental quedaba allí. Historias del muro de Berlín que estamos recordando a 30 años de su caída.